Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Oldsmobile F85 abandonado que recibe su primer lavado en 25 años y bueno, como sabemos este coche con motor tipo V8 de aluminio era una completa rareza que se olvidó en un cobertizo durante más de dos décadas así que llegó el momento de devolverlo a la vida y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en los años 1960 Chevrolet ya estaba experimentando con los motores tipo V8 de aluminio quizá lo más famoso sean los Copo Camaro de carreras pero antes incluso de que esos mismos modelos llegaran a principios de los 1960 GM empleó esta solución mucho más liviana en otros coches como este Oldsmobile F85 que gracias también era una pionera por aquel año 1962 con tecnología turbo poseía como potencia 217 Cb y como par máximo tenía 407 Nm lamentablemente poco después en 1963 Oldsmobile desechó aquel bloque lo que hizo que aquellos primeros coches F85 con motor tipo V8 de aluminio sean completamente raros lo suficiente como para encontrar uno abandonado 25 años después sea que sea todo un acontecimiento es lo que ocurrió con esta unidad del año 1962 que encontró la gente de Jungjar Dix y que ha recibido su primer lavado luego de un cuarto siglo olvidado en un cobertizo afortunadamente para sus descubridores y dueños se habla de un coche que más allá de la suciedad acumulada con el paso del tiempo se conservó en un estado completamente bueno más allá de algunas pequeñas manchas de óxido y algunos desperfectos en el interior especialmente con su tapicería de cuero bueno, aparte resulta ser un vehículo con interesantes actualizaciones como una mejor caja de transmisión de 3 marchas TH350, algunos ajustes debajo de su capó y una nueva llanta Keystone mucho más vistosa que la de serie todo ello deja claro que fue uno de esos coches más calcar modificados para presumir y correr desafortunadamente por algún motivo hace 25 años se dejó olvidado en un cobertizo aunque al tener su motor completamente entero será fácil de devolverlo a su vida anterior de hecho el video muestra su primer arranque después de más de dos décadas de sueño profundo ahora solo queda terminar de pulir el resto de su carrocería que tendrá desperfectos para volver a tener una buena joya de los años 1960 en movimiento y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao